Unos días, aquí en WhatsApp de Juárez, ayuda. Bien, y van a escuchar la tele de fondo, pero... Bienvenidos a unos ciento mil, no sé qué tanta cosa, pero... Puse como unos mil días aquí en Minecraft, pero con mods de Pokémon. Y vamos a activar a el Pokémon Legendario Articuno. Ya, ya, este, ¿cómo se dice? Solamente voy a matar esta cosa porque cuando lo mate se me va a activar. ¡No! ¡No, ya se me activó! ¡A la mecha! ¡Y lo quiero! ¡Oye! Y domestiqué a Articuno Shaii. Ah, ya tengo un Articuno. Me voy a morir, 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 me voy a morir. Y vale. Ajustes, necesito una montura. ¡Ea! Esos son los días que puse. ¡No me voy a morir! No me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y necesito esto, este tazón de dulces. Y también una montura, porque si me muero, no inventes, pues. Ten. Espérame, 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 Arti, arti, espérame, creo que te voy a ir. ¡Me sacaron! ¿Cómo que casi no tiene espacio? Bye. Ahora sí, chicos, ahora sí. Pa' no morir, pa' no morir. Ya domesticamos a un articuno. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Ya domesticamos a un articuno. Hay mucha calidad que también tiene espacio. No hacerse más en cuanto a siete años, no hacerse más, no hacerse más. Y nos necesitamos hacer una casa porque ya está anocheciendo Vamos a quedarnos en esa cueva, sé que no es seguro pero Qué oso, qué oso, qué oso, qué oso Aquí Articuno, aquí nos vamos a quedar Se caen épicamente, asterisco se caen épicamente ¿Podría capturar a esos? ¿Qué? 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 Qué bien Te voy a quitar tu poca montura No sabían que Articuno se podía montar Pues ahora ya lo saben Y me voy a ir a ajustes Porque ¿Qué? ¿Qué?